le entra a machetazo a otro en el Mella 1 veamos la historia de este caso quien la trajo el maldito necio mire la carita que le mire la carita bazooka veamos ¿cómo lo llaman a él? a el que lo cortó Luisito ¿de qué parada son ustedes? de la parada 176 de la calle 6 de Mella 1 no, Ramos ¿ustedes habían tenido problemas anteriormente? nosotros hemos tenido problemas y lo habíamos citado en la fiscalía pero no nos habían puesto asunto entonces resulta de que nosotros tengamos una parada fija y él quiere privar a ese torontontón el torontontón de Ibarri que él quiere concha es obligado entonces resulta de que él me iba a ofrecer machetazo y me iba a dar y ver y me lo dio ya él te lo había anticipado ya él no lo dio lo que él me dijo que no me iba a dar y que me iba a desaparecer me iba a desaparecer y que me iba a dar un machetazo mientras que él no me dieron un machetazo y no iba a estar tranquilo pero ya él ganó y resultó y le dio y le dio me dio machetazo en la cabeza a la suerte que yo tenía un caco protetó y no me llegó a dar pero me tiró en la cabeza también ¿y el caco no está pelado? el caco yo no sé ¿el comportamiento es con ustedes de los motocons? ¿con ustedes como presidente? nosotros lo llevamos a la fiscalía es que el concha es obligado no respetarnos la parada y nosotros le ha dicho a él es porque hay concha una vez allá y pues malcriado porque una vez me jaló un palo para mí porque hay que malcriado y jaló un palo para mí y jaló un palo para el presidente también entonces nosotros por la buena le hablamos con la familia y la familia sabe todo lo que pasa es que se hace de la vida porque es malcriado y él es malcriado él quiere conchar la brava allá y nosotros le dijimos que no puede conchar la brava porque no puede tener esa parada entonces es ahí mismo que nos está molestando entonces nosotros nosotros ya de verdad es la primera ella ha tenido problemas con este ahí mismo entonces vea lo que pasó la mamá fue a hablar con él la mamá fue a hablar con él y vea lo que pasó el rumito mira porque la mamá se fue a trabajar y vea vea la consecuencia de que la mamá fue a trabajar vea la idea vea como está y no le llevó en la cabeza porque estaba vivo de presidencia de Dios porque Dios vea que se le prendió a ver y está tocando mire bueno ya ustedes saben un incendio